No hay muertos, señor. Solo hay vivos de aquí y vivos de allá. La muerte existe, bien lo sé, pero dura un instante, un momento, un segundo, un salto. El salto de lo provisional a lo definitivo, de lo temporal a lo eterno. Como el niño que muere para dejar paso al muchacho, como el gusano cuando levanta el vuelo la mariposa, como el grano cuando brota la espiga. Ah, muerte, sombra de nuestros miedos infantiles, fantasma inexistente, me das riza y a la vez me enfureces, porque tienes el mundo aterrorizado, porque espantas y burlas a los hombres, mas en verdad solo existes para la vida y eres realmente incapaz de arrebatarnos a los que amamos. Pero ay, ¿dónde están los que amé cuando vivían? ¿En el éxtasis santo, amando al mismo ritmo que ama la Trinidad? ¿O acaso torturados por la noche ardiendo en el deseo de amar eternamente? ¿Están desesperados, condenados a sí mismos porque se han preferido a los demás, consumidos por el odio ya que no podrán amar nunca jamás?